Nosotros vamos a cumplir con nuestro programa porque estamos construyendo más de 4.000 pisos. Otra cosa es que se acaben un mandato, eso no ha pasado nunca. La mayor parte de los pisos, con los ritmos de construcción de una licitación pública, que por transparencia, por normativa, tienen que cumplir con muchos requisitos y muchos pasos, pues normalmente se alargan tranquilamente seis años. Pero en marcha hay más de 70 solares en Barcelona, más de 4.600 pisos, además de muchas otras medidas que estamos haciendo para recuperar viviendas vacías y para conseguir viviendas por otras vías. Y una cosa que me parece muy significativa, todo eso lo estamos haciendo solos, radicalmente solos, cosa que es una vergüenza. O sea, con el Partido Popular se han recortado los planes de vivienda y financiación de vivienda pública y desde la Generalitat de Cataluña también, desde mucho antes del 155, hay una dejación de funciones que hace que aquí en Barcelona, donde la competencia de la política de vivienda es un 60% de la Generalitat y un 40% del Ayuntamiento de Barcelona, en cambio nosotros estamos financiando más del 90% de la política de vivienda. Y eso es una vergüenza que hay que rectificar inmediatamente, igual que hay que modificar la ley de los alquileres, porque no es suficiente conocer vivienda pública cuando venimos de décadas sin hacerla. Necesitamos ahora tocar la ley de alquileres y en ese sentido la reunión hoy de Pablo con el presidente Pedro Sánchez creo que es importante.